¿Qué tal Pueblo Subrana? Gracias a todos los que suscriben, a todos los que vayan al canal, y a los que ven el video por primera vez les pido que se suscriban, que esto es totalmente gratis, que dejen su like, su me gusta, que ayuda un montón en la difusión del video, y a mi también, y en su comentario. Mi nombre es Fabrizio Hernández y bienvenidos a Ojo de Cuervo, al canal del hincha. Vamos a Lorenzo Carajo. Bueno, ya estamos en Ciudad Deportiva, hermoso sábado. También cabe destacar mi solidaridad con todos aquellos cuervos y cuervas que sufrieron el robo de su plata a través de la aplicación Micasla. La verdad que esas cosas no deberían suceder, deberían cuidar más al socio, más al socio que le cuesta llegar a fin de mes y paga la cuota, y la verdad son cosas que no deben ocurrir. Así que mi solidaridad con todos aquellos que sufrieron el robo, y la verdad que espero que haya una pronta solución a este problema que les pasó a muchos. Para mí no se ve con la persona que está, pero con el sol para mí no se va a ver, pero voy abajo, ¿cómo es? ¿Qué es el asador? Ganamos, 10 puntos. Vale, hoy está el asador, nuevamente. No, hermano, de vuelta. Al ruedo. Al ruedo. ¿Cómo estás? No, 10 puntos. 10 puntos, 10 puntos. Probando cosas nuevas. Ah, vencemos por eso. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos chinchulines, churizo y rueda. Y un poquito de churi ahí que hoy voy a poner también ahora. Los chinchulines que he hecho toda la noche en limón, a ver qué onda porque nunca lo probé. La rueda nunca la hice, así que vamos a ver qué pasa. O sea, hoy es tu primera vez. Hoy es mi primera vez en ciertas cosas, sí. Y hice una salmorita para el bife de chorizo. Hace unos chinchitos de bife de chorizo con salmueras, vamos a ver qué sale. La llegada de Muñahín, expectativa, ¿qué te genera? La verdad que estoy más emocionado que la mía. Habló hace rato, que llegaron los Romeros o Bellucci, que no estoy así. Es como que fue la última incorporación, ¿no? Estrella, ponerle los Romeros, Bellucci, es como que no se vea algo así, Sebastián. Que fue de Paulo Sina, creo que no había un jugador así como Muñahín. Que haya roto el mercado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Paulo fue el último que más o menos rompió el mercado y hoy en día fue muy bien. Juguando acá, ¿no? Qué loco, ¿no? No, sí, increíble. Y amigo, buenísimo. No pueden hablar, amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.